Pues entramos en Mármig. Está ya Rocío esperándonos. Estamos en Mármig, en la calle Prieto de Castro número 5 de Astorga. Buenos días. Oye, estamos aquí en una tienda que esto es... Súper chula. Súper chula. Esa es la palabra, súper chula. Una tienda donde vamos a encontrar moda, complementos, calzado, desde los 14 años a... Hasta que se quiera. Hasta que se aburra la gente, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Pues explícame un poco cómo nace Mármig. Bueno, pues entre mi marido y yo siempre nos gusta el mundo de la ropa, de la moda, el skate, el snow. Y ahí empezamos en una tiendita más pequeña ya hace un montón de años. Y aquí ya desde... Y aquí desde el 2015 nos cambiamos a un local más grande, era necesario y bueno, gracias a eso salimos adelante también. Oye, el skate y todo eso sigue siendo la referencia de la ropa y del cliente. Pero luego os habéis abarcado y os habéis abierto mucho. Hemos ampliado porque bueno, era un mundo un poco más específico. Muy específico. Pero seguís manteniendo esas marcas porque yo estoy viendo hay marcas muy importantes, ¿no? Sí, 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 varias. De hecho, bueno, hemos tenido todo tipo de marcas a lo largo de los años. Ahora mismo lo que más pita, la verdad, lo que más estamos vendiendo es Vans, Vickies, New Balance, Santa Cruz, Independent. Hay algunas que siguen con nosotros desde... Hay marcas muy importantes, ¿eh? Sí, importantes, sí. Y no solamente dedicado a un público específico. Yo creo que todo el público es susceptible de llevar esas marcas, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, es así. Sí, sí, sí. Hablamos eso en marca de ropa, en marcas de zapatillas que también... Esto es un otro mundo aparte. Claro, sí. Son unas marcas muy específicas. La verdad que ahora lo que más vendemos es Vans y New Balance con diferencias. Sí, sí, sí. Es lo que más Saucon y también bastante bien. Está empezando a coger mucho auge. Y bueno, eso sí que va cambiando un poco con las temporadas. Ya se ve en la calle también, se ve... Sí, sí, sí. Un poco las tendencias. Estamos ahora justo en un cambio de temporada un tanto raro. Ha venido un poco de frío. Todavía veo que tienes ahí... Sí, tenemos chaquetas de entretiempo. Lo último de... Sí, todo este tipo de cosas. Y bueno, esta es otra marca que tenemos. También Dualset, que se vende muy bien. Pero bueno, aquí en este clima ya sabemos que... Sí, hay que tener siempre a mano algo de abrigo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo si ahora te dijera hacia dónde va la moda este año. Explícame un poquito... Bueno, pues por ejemplo, en Chica hubo... Estos años hubo mucho print de flores, casi todo era. Pero yo lo veo que este año ya ha cambiado un poco más a tonos lisos. Un poco más... No sé, más básico. A mí particularmente me gusta más. Sí. Por ejemplo, bueno, las camisas blancas son... Bueno, las camisas blancas es una pasada, ¿eh? Algo tan sencillo, qué bonito. Sí, siempre queda bien. Los vestidos... Bueno, en esta época preguntan mucho por vestidos. Hay comuniones, hay cosas así. Entonces, bueno, los shorts ya empezamos a tener algo también. Qué bonito también. Sí, hay varias cosas, hay varias cosas. Estamos recibiendo. Oye, todo esto es ropa ya que... Que acaba de llegar, sí. ¿Qué pasa? Porque yo veo aquí un montón de ropa. ¿Qué pasa cuando la ropa se acaba la temporada, llega otra vez a sacar el invierno? Claro. Y esto se recoge... Sí, bueno, nosotros decidimos tener un outlet que siempre es una buena política y la gente lo agradece mucho, la verdad. ¿Un outlet durante todo el año? Durante todo el año. Está en la planta del sótano, que luego lo veremos. Y, claro, cuando se acaba la temporada de rebajas, pues nosotros lo incorporamos abajo con un precio muy, muy asequible. Y la gente... Bueno, que un día te gastas 20 y otro 100. Entonces tienes la opción de... Sí, 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 sí. La verdad es que es un surtido de ropa. Hay que estar muy presente. Muchas veces vemos gente que utiliza mucho el internet, el catálogo. Al final yo creo que la tienda de cercanía, la proximidad, la experiencia vuestra... Sí, claro. Siempre lleváis al cliente de la mano el poder decir, oye, pruébate mejor esta prenda, mira qué bien queda. Claro. Esta es la tendencia y no nos dejamos un poco influenciar por las redes, ¿verdad? Sí, sí. Vamos un poco a la realidad. Sí, además, bueno, yo creo que aquí encuentran, además, bueno, de esa proximidad que siempre les puedes ayudar. Incluso hay muchas veces que nos traen ropa a cambiar, que ha pasado el plazo. No tenemos ningún problema con eso. La mayoría de los clientes son conocidos, muchos son amigos, con lo cual al final... Y, bueno, incluso Astorga, que es una ciudad turística, viene gente de fuera. Y de verdad que agradecen mucho, se les nota que agradecen ese trato. Pues aquí lleno de todo, aquí hay elegir. Ya digo, desde los pies hasta la cabeza tenéis todo. Sí, tenemos incluso un poco de ropa de deporte, más orientada al gimnasio, tipo leggings y cositas así, bueno, pues este tipo de... Es decir, que abarquéis todo el tipo de ropa. Demasiado a veces, pienso, sí. Lo que estábamos hablando, ropa, informal ropa, diaria, yo creo que ropa urbana también podemos decir. Sí, 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 por supuesto. Desde los 14 años hasta la edad que ustedes quieran, aquí nos podemos venir a vestir. Y luego, bueno, los accesorios, que son muy importantes también en la tienda. Siempre tenemos gorras, en este momento las riñoneras, tiene muy buena venta también. También artículos de regalo, como son, pues monederos. Sí, la verdad que nosotros funcionamos muy bien con los regalos, porque, bueno, la gente es un regalo que agradece siempre. Un regalo, un complemento para una moda que siempre se ha acabado muy bien. Pues aquí les esperamos en Marmi. Estamos, como les hemos dicho, en Prieto de Castro número 5. Rocío, yo creo que estás aquí presente para todos. Eso espero. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos que hacer un alto en el camino y qué mejor sitio que venir a Micu. ¿Micu o Micu? Micu. Micu. Micu estamos en la calle Los Sitios, es una calle que no tiene ninguna pérdida. Al ladito, al ladito del palacio, la catedral, estás en el pleno centro. Sí, la verdad es que, sobre todo turísticamente hablando, estamos en el mejor sitio de Astorga. Sí, señor. Bueno, pues este hombre que nos ha abierto sus puertas es Miguel Ángel. Toda la vida me he metido en el mundo de la hostelería, ¿no? Toda la vida, sí. Decías que había nacido en un hotel casi. La familia de mi madre tenía un hotel aquí en Astorga, hasta que se quemó. Pero nos hemos estado relacionados con la hostelería. Y siempre con la hostelería, y ya por fin has dado el salto de decir, yo voy a tener mi propio negocio. Sí. Porque entre otras cosas, me estabas comentando que gracias a María Teresa, a tu mujer, y dijiste, es esta mujer cocina muy bien, muy bien ahí, que explotarla, ¿eh? Sí, evidentemente, viendo que tenía muchas virtudes, desde luego dije, pues venga. Ella también estaba un poco dispuesta, y así fue, nos lanzamos a la aventura y llevamos cuatro años. Pues excelente. Bueno, pues como ustedes ven, esto es una pasada de, no sé, de ese toque antiguo, con mantel de tela, atento. Y servilletas de tela. Y servilletas de tela, sí, señor. Eso siempre son cosas y detalles a tener en cuenta, y aquí se come el menú del día. Menú del día. No hay raciones, en carta y más. Sí, en carta también, pero vamos, principalmente el menú del día. De lunes a domingo, menú del día. Fines de semana un poco especial, pero de... Así es. Entonces, bueno, los miércoles no vengan, que va a estar cerrado por descanso. Descansamos. También tenemos derecho al descanso. Por supuesto que sí. Nos acompaña una tortilla. ¿Por qué la tortilla, me estabas comentando, que empecéis como a lo tonto? Pues, no éramos muy partidarios de hacer la tortilla, pero bueno, nos pareció que con el café, pues aquí es muy típico tomar el café y tomarte un pinchito de tortilla y tal. Y empezamos, y la verdad es que tenemos un éxito enorme. De hecho, tenemos una demanda impresionante. Y yo creo que hay mucha gente que ya viene, no a tomar el café, sino a comer la tortilla. Bueno, aquí se abre a las nueve de la mañana, aquí se empiezan con los desayunos. Así es. La tortilla, lógicamente, ya no volvemos a comentar que es la que marca la pauta. ¿Y qué más cosas tenemos para desayunar? Bueno, pues lo típico, tostadas, mantequilla, aceite, tomate, jamón y después la bollería. Y la mantequilla de aquí, claro. Por supuesto. Eso tiene que estar ahí. Por supuesto. Luego llega el mediodía y el mediodía nos tomamos el vinito, el vinito que siempre va acompañado. Volvemos a lo mismo, con el pincho de tortilla, con la tapa de tortilla. Sí, bueno, y aparte de eso de la tortilla, bueno, pues a la hora de los vinos, pues se hacen otro tipo de pinchos también un poco más elaborados, como pueden ser, pues tiene mucho éxito las sopas de trucha, sopas de ajo normales, después guisos, guisos de todo tipo, pues yo que sé, unas patatas maragatas o un caldo en pleno invierno, caldo de verdad, en fin, las cosas habituales que se ponen por aquí de pincho. Lo que tu mujer hacía en casa y ahora lo hacía en la comida. Sí, exactamente, la comida de las abuelas, que es lo que hace mi mujer, que además es que se le da muy bien, entonces, eso. Pues no está, no hace falta inventar nada. Ponemos de pincho unas lentejas, que a lo mejor puede sonar así un poco raro, pero... Pues suena maravilla. Y ya el que diga, pues oye, me ha gustado mucho, me voy a quedar a comer, pues aquí tenemos un comedor, que volvemos a repetir, mantel y servilleta de tela, terrible para un menú del día. Sí. Pero bueno, me parece excelente. Y que menú que hay tres, cuatro platos de primero y otros tantos de segundo. Sí, lo habitual es eso, tres, cuatro platos, dependiendo un poco del día, tres primeros o cuatro primeros y tres o cuatro segundos. Y luego llegan los... Con comida casera y tradicional, claro. Llega los fines de semana, tenemos algo especial. Sí. Tanto de primeros como de segundos, pues siempre hay unas alubias especiales o... Sí, unas alubias con almejas o unos volabans rellenos de setas y gambas o, pues yo que sé, una ensalada de tomate, queso y anchoas. Sí. Y después, pues de segundo, pues una carrillera o un morcillo o un rabo de ternera. Está lindo. Un pescado, el pescado, el pescado que haya del día. Oye, ¿y esos postres? Los postres, sí, también. Porque supongo que las manos de la cocina maragata tienen unos postres impresionantes. Sí, los postres también son caseros. Tengo muchas historias con ella porque, claro, no la abasto la de mujer, pero bueno, sí, los postres siguen siendo caseros, las natillas, la tarta de la abuela, la tarta de bizcocho, los típicos flanes y estas cosas que, bueno... ¿Cuáles son los imprescindibles? Es decir, yo vengo aquí a Miku y ¿qué es lo que no puedo dejar de pedir? Ya hemos dicho que la tortilla por tercera o cuarta vez, pero ¿qué es lo que no puedo dejar de pedir? Hombre, lo que te decía antes, las sopas de trucha, que están buenísimas, las empanadas, que las empanadas son empanadas caseras y después de raciones, pues los platos típicos de aquí, como puedan ser las mollejas, los callos, la lengua guisada, este tipo de platos que, bueno, que no pueden faltar en la cocina tradicional. Y han dicho que tienes unas croquetas. Las croquetas, que son croquetas caseras. Sí, es que yo me imagino, alguien que haga la cocina de las abuelas y unas croquetas de ellos y eso ya es el espectáculo. Sí, las croquetas, es verdad que es unas croquetas con bechamel que podríamos ir, que además las está haciendo hoy. Sí, sí. Y las hace de jamón, de cecina y de pollo. Y lo que te decía, casero. Bueno, pues con esta tortilla, este vino, este sitio privilegiado, solamente falta que vengan ustedes y lo comprueben. Pues sí, esperamos. Están decepcionados. Esperamos que vengan y que no quedemos por debajo de la altura que nos hemos marcado. Por supuesto que sí, Miguel Ángel. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros. Os esperamos. Nos hemos ido a dar un paseo, nos hemos ido a tomar algo, pero tenemos que hacer un descanso, tenemos que cuidar nuestra piel, tenemos que cuidarnos de nosotros. Erika, este es el sitio ideal, ¿no?, para el cuidado. Por supuesto. Por supuesto. Oye, estamos en la plaza de... Modesto la Fuente. Modesto la Fuente. Estamos en la plaza Modesto la Fuente, en el número uno, en esta esquina de aquí de Astorga, que no tiene ninguna pérdida, este jardincito que te da una vida impresionante. Llevas aquí ya más de 10 años en este recinto, pero tu vida dedicada al mundo de la estética llevas muchos años más, ¿no? Sí, llevo 20 años dedicada a la estética. Siempre he trabajado, por suerte, de lo que me gusta en la estética. Excelente. Oye, y antes de venir aquí, ¿qué estás haciendo? De estética, ¿dónde estabas? Trabajaba en Canarias, en hoteles, en los spas, siempre. Siempre atendiendo, con productos, con personas, con masajes, con... Con todo lo dedicado a la estética, sí. De tanto faciales, corporales, todo tipo de tratamientos. Y luego te has venido aquí a tu tierra y dijiste, oye, yo tengo que seguir esto, pero ya dedicado a mí, ¿no? Exacto. Y esto lo abriste y lo abriste como un centro de tratamiento de la belleza, del cuerpo, de la piel, de todo, ¿no? Sí, que sea la estética completa. Tanto lo que decimos de la piel, como venta de productos, para que todo el mundo pueda encontrar en Astorga algo en que cuidarse y quererse y relajarse también. Aquí si ahora te dijera, dime los apartados que tú dedicas. Es tratamiento corporal y facial, ¿y qué más cosas haces? Hacemos manicuras y pedículas también, hacemos tratamientos relajantes y después estamos especializados en la estética avanzada, que ya trabajamos más en profundidad de esos tratamientos que antes no hacíamos, pero que ahora cada vez nos demandan más, tanto mujeres como hombres. Eso es una parte muy importante, lo que acabas de decir, porque siempre dedicamos el mundo de la estética al mundo de la mujer, pero el hombre también tiene capacidad de venir aquí, ¿no? Tiene su sitio. Sí, tanto como la mujer, el hombre, hacemos lo mismo, lo tratamos igual. ¿La piel es la misma? Exacto, es la misma. ¿Qué es lo que pide un hombre, vamos a poner, hasta los 30, 35 años, qué es lo que más demanda? Pues en eso, la depilación láser. Eso es lo que está de moda. Ahora mismo es lo que más nos demanda. Pecho, piernas... Exacto, axilas, todo. Por la comodidad y por todo para ellos. Muchas veces dicen que por higiene también, no sé, bueno, pues es un cúmulo de cosas. O por modas. Exacto, y porque ahora cada vez hacemos más deporte y les gusta estar, pues mejor. Ahora a la hora de echarse una crema, de hacer cualquier deporte, es mucho más... Y luego ya personas de más edad, las bolsas de los ojos, en mi caso, por ejemplo... Bolsas de los ojos, tanto después ya nos preocupan esas arrugas, entonces tratamos todo eso. Y esas manchas de la piel también tienen un tratamiento. Sí, tienen un tratamiento, pero ya a partir de octubre hasta ahora. La época del verano no lo hacemos. Sí, porque es contraproducente por el sol y todo esto. Para esto, para esta época, pues hacemos más las bolsas, hacemos más tratamientos de higienes, hacemos más reafirmaciones... Tenemos los apartados que cada época tiene su momento. Y luego, aparte de todos los tratamientos, yo veo que tienes aquí mucho, mucho producto. Sí. También tienes tienda. Sí, también vendemos productos, tanto para mujeres como para hombres. Es decir, yo vengo aquí, me doy un tratamiento, veo que este producto me viene bien y digo, yo quiero seguir haciéndolo en casa y tú me... Claro, es que además nosotros aconsejamos siempre un mantenimiento en casa. Tanto es importante lo que hacemos en cabina como el mantenimiento de casa. Claro, tú orientas un poquito cómo hay que hacer, que si en círculos, si en golpecitos... Si necesitan ayuda, pues les asesoramos. Qué bueno. Incluso cuando van para casa, si se olvidan de todo, nos pueden llamar y les volvemos a recordar cómo tienen que hacerlo. Aquí tenéis cabinas personalizadas para tratamientos, para masajes, para todas las cosas. Sí. Y lo que hemos mandado quitar la música, de esa música relajante que siempre estás, bueno, pues muy cómodo y muy a gusto para recibir el mejor tratamiento. Perfecto. Estamos en la zona de tienda y no vemos, pero yo supongo que tengas un montón de aparatología para todos estos tratamientos, ¿no? Sí, tanto como el láser, como os hemos comentado antes, tenemos otro láser que hemos incorporado hace poquito, la última generación, para arañas vasculares, para esas venitas que nos molestan la cara, vale, tanto para facial como corporal y después tenemos radiofrecuencias y esto es lo último que vamos a traer dentro de una semanita o 15 días, traeremos otra máquina para reafirmar y para reducir de última generación. Lo más nuevo que vamos a poner ahora mismo cara al verano. Bueno, pues yo creo que nos has dado un repaso perfecto de todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos tener aquí y cómo podemos cuidarnos, porque luego cuando salimos de aquí también tienes que decir, ojo con esto, no te olvides de volver y si no vuelves, date, cuídate de todo. Exacto. Oye, pues muchas gracias. Y oye, ¿y las manicuras también las hacemos a los hombres? Sí, y las pedicuras cada vez más, cada vez nos cuidamos más los pies y las manos los hombres. Nos gusta estar un poquito también al día, pero no solamente para las celebraciones, sino para todo el día, ¿no? Exacto, sí, cada vez, antes eran momentos puntuales, pero ahora es durante todo el año. Bueno, pues seguiremos aquí visitándote y a ustedes recomendándoles que vengan a Astorga y vengan a ver a Erika. Estábamos en la cuna del Lúpulo, pero se ha convertido en la cuna del Cachopo. Estábamos en la cuna del Cachopo gracias a la mano de Cristina y de Toño, que hace ya hizo seis años, os vinisteis al ruedo. Así es. Y os vinisteis aquí. Estamos en Cimanes del Tejar, la tierra de Cristina. Oye, eso de venir a vuestro pueblo y decir, oye, y aquí en este pueblo que han cerrado el bar, ¿habrá que poner un bar, verdad? Habrá que arriesgar, habrá que arriesgar, sí. En este bar que estamos ahora, que es Los Caños, que hace seis años lo pusisteis en marcha, ¿esto antes qué era? Pues era la antigua farmacia. Estaba cerrada en ese momento. Estaba cerrada. Era un local pequeño que pensábamos que con esto nos sobraba para trabajar yo y arriesgamos y nadie daba un duro por nosotros. Sí. Porque es un pueblo muy pequeño, vive muy poca gente, pero bueno, estamos en la carretera general y esta carretera tiene mucho tráfico. Sí, pero tenéis un hándicap, que es que, ¿cómo se aparca aquí? Claro, pues también las gracias infinitas. El día que abrimos, paró un coche ahí y nos dijo, tenéis ese aparcamiento para lo que queráis. Un pedazo muerta, o llámalo como quieras, enorme. Un solar enorme. Que muchas veces está lleno hasta atrás, gracias a Dios. Sí, sí. Eso nos ha dado la vida, mucha. Es que gracias a ese aparcamiento, esto es un apoyo importante. Claro, gracias a Manolo y a Monse, que es de ellos, claro, eso es, hay que nombrarlos. Pues, oye, estamos aquí ahora por la mañana, todavía no ha llegado el momento culmen de las comidas, que es donde esto ya se produce el desfase total. Sí, sí. ¿Qué es lo que se hace aquí por las mañanas con el café de primera hora? Pues aquí por las mañanas siempre hay tortillas. Hoy, bueno, es martes, es un día que está más flojo, pero siempre viene la gente a desayunar por la tortilla. Ya paran camiones, coches, solo ya somos igual de famosos por las tortillas que por los cachopos. Bueno, pues siguiendo un poquito la historia, hace seis años abristeis esto, empecéis a funcionar, esto se abrió solamente como bar y tú dabas algo, porque siempre te gustaba que alguien no solamente viviera. Algo de picoteo, empezamos con unos cachopos pequeñines, hamburguesas. Lo que era el San Jacobo de antes. No, San Jacobo, bueno, si te oyen los asturianos te matan, el cachopo es el cachopo. Pero bueno, era más pequeño y con el bar habíamos alquilado 50 metros de terraza, que era casi verano cuando abrimos todo al exterior. Y enseguida lo tuvimos que cerrar porque ya vimos que se nos quedaba pequeño. La gente le gustaba, como preparabais el producto, cerrasteis la terraza y ya convertisteis un bar de 50 metros con una terraza. Eso, sí, 50 y 50 más o menos. Estupendo. Sigue funcionando el tema, cada vez tenéis más jaleo y queda libre el tema del otro recinto. De las cañas, el bar que está donde la playa fluvial. Donde la playa fluvial había un bar que lo habéis convertido en el segundo caños, que es las cañas. Es más grande, pero es el segundo caños porque el que es auténtico del cachopo es este. Y el otro lo abrimos sábados y domingos de momento para dar las comidas de los cachopos y ahora cuando venga el buen tiempo, toda la temporada. Pero recordar que solo el cachopo se puede comer por reserva. Sí, eso es importante. Porque hay mucha afluencia de gente, es muy grande y no tenemos capacidad para atender a toda esa gente. Entonces, seguimos con las cañas. Hace tres años empecéis con aquello y aquello también se desborda. Ahí sí que nos tiramos a la piscina y arriesgamos más de todo lo que teníamos. Reformamos el bar entero, lo tiramos todo abajo, lo pusimos a nuestro gusto y seguimos apostando por este pueblo, que es donde estamos y es lo que necesitamos. Sí que es cierto. Hay que llevar el nombre de Cimanes por todas partes y que la gente nos conozca dónde estamos y lo que somos. Cimanes, yo creo que se conocía algo porque hay un par de empresas de embutido y demás. Eso es. Embutido que utilizáis todo de aquí. Por supuesto, por supuesto. Y ahora Cimanes es la cuna del cachopo y que viene de todas las partes aquí a probar ese cachopo. Pero no solamente de cachopo porque tenéis el cachopo de jamón y el cachopo de cecina, pero ¿qué más productos tenéis? Pues poco más. Tenemos las sartenadas, que es una base de patatas con un par de huevos fritos, que puede ser de picadillo, de bacon o de lacón con pimientos. Y se acabó. Aquí el 98% de la gente que viene viene a comer el cachopo. Y luego eso, pues como suplemento, niños, que no les guste, pero vamos, por lo general. Si es que lo mejor es hacer cuatro cosas bien hechas y a disfrutar. Dos. Porque es lo que aquí no hay. Bueno, dos de cachopo y dos desartenadas. Bueno, tres desartenadas y se acabó. Y se acabó. ¿Podemos pedir el cachopo para llevar también? Sin problema. Todo preparado. Es decir, siempre con la misma reserva que hay para esto, también sirve para lo otro. Igualmente. Nos dice la hora de recogida y a la hora que nos digan lo llevan recién hecho. Bueno. Sin problema. También tengo que decir y agradecer que mucha gente, como no hay sitio, nos lo pide para llevar. Y se trabaja muy bien ese tema. El cachopo, ya hemos dicho, que es de jamón. Jamón serrano, pimientos y queso cheddar, o de cecina, queso de cabra y cebolla caramelizada. Todo con producto de aquí. El embutido, de patatas y ensalada. Y un poco de cebolla. De cebolla crujiente y crema de módena que le da un toque muy rico. El cachopo es de cuánto, de un kilo largo. De kilo para arriba ahora. Va creciendo el cachopo. Hay que tener mucho hambre para acabarse uno. Sí, nosotros recomendamos uno para cada dos personas y comen perfectamente, sin problema. Oye, yo la verdad es que cada vez que vengo aquí he disfrutado. La gente que ha venido conmigo, la verdad es que ha quedado con muy buen sabor de boca. Sí, sí, has venido, nos has traído gente, que también hay que decirlo, eso es. Y ahora quiero que ustedes vengan aquí y comprueben lo que estamos diciendo. Importante, la reserva, no se lo olviden, pero de lunes a domingo, en Los Caños, siempre hay sitio. He quedado gratamente sorprendido. Bueno, como ustedes se van a quedar ahora cuando vean todo esto que estamos ahora contemplando. Estamos con Tomás, Tomás. Nos has traído a tu casa, a tu casa, a la casa de todos los clientes que quieran venir aquí. Que lo tenéis, lo llamáis de tres formas y no porque no sepáis cómo llamarlo, sino porque tiene tres estructuras diferentes. Efectivamente. Es el fontanal, la forqueta y la recepción. Estamos hablando de unas casas, de unos alojamientos de turismo rural que están en Santa María de Ordaz. 21 años cumplió... El día 16 de mayo. El día 16 de mayo cumplió 21 años de unas casas que parece que las habéis inaugurado este año. Están impecables. Yo creo que el primer día sacamos una foto y como hoy. Estaban tal como lo ves hoy, estaban hace 21 años. Era una casa de labrego normal, de la zona. Sí, sí. Un caserón de estos. Y esto estaba abandonado, era una herencia, estaba un poco dejado de la mano de Dios y accediste a comprarlo y a montar esto. Nosotros solamente mantenemos lo que es la estructura, tal como estaba en su origen. Pero lo tuvimos que rehacer todo. Tú me estabas diciendo, desde aquí había tres habitaciones y se convirtieron en tres viviendas. Bueno, pues se han convertido en tres viviendas que están compuestas por dos viviendas de seis plazas cada una. Exacto. Y un apartamento ya de dos plazas y lo que venga. Sí. Como se suele decir. Que puede ser el niño, puede ser un par de hijos. Efectivamente. Sí, tiene que ser alguien de la familia porque está compuesta por una cama de matrimonio y luego ya un sofá, ¿no? Un sofá cama que se hace. Sí, también cama grande. Cama grande, pero en la misma zona. Sí. Es la... Bueno, pues todo esto conforman este establecimiento de turismo y que no solamente conforma esto, porque ahí tenemos, aparte de las instalaciones, tenemos una pequeña biblioteca en cada habitación, en cada vivienda. Tenemos todo el ajuar, toda la vajilla, todo lo que necesitamos para pasar como mínimo dos noches, que es el alquiler imprescindible. También las alquilamos 15 días o un mes. Sí, bueno, como mínimo. He dicho de dos noches en adelante. Y los... La equipación es la misma para todo. Sí, 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 da lo mismo, que vengas a pasar dos noches, que vengas a pasar dos noches. Lo que sí tenemos es mínimo, mínimo porque limpiar esa casa y ponerla a punto, te la estropean en un día y tardas muchísimo en poder ponerla a su punto. Y dejarla como está, que esto está impecable. Luego, yo sé que vosotros dais una serie de complementos, porque yo he estado en la habitación, en una de ellas, y yo veo que tenéis un montón de cosas que le dejáis al cliente, desde las normas básicas de estancia, a una serie de catálogos, una serie de indicaciones de qué hacer por aquí. Y luego también consultar con vosotros qué es lo que se puede hacer de actividades aquí. Efectivamente, nosotros les damos toda la información que podemos tener de la zona, en físico, en... Sí, en papel, en soporte. Y después, aparte de eso, nos suelen consultar, por ejemplo, las cuevas de Valporque, las de Llamazares, que también son muy interesantes, todas las rutas que tenemos por el contorno. Aquí en Ordaz, tenemos la ruta de Ordaz, que es también de unos 7 o 8 kilómetros, que haces y visitas el torreón, que está aquí de frente. En fin, tienes muchas actividades. Y luego, mucho también actividad acuática, ¿no?, porque tenéis el tema del... Efectivamente, después tenemos empresas concertadas que hacen actividades de piragüismo, de exceso en canoas, hacen caballo, hacen bicicleta, varias actividades que... Bueno, pues poco más les puedo decir. Yo les digo que se acerquen a Santa María de Ordaz, que disfruten, como nosotros, de toda esta zona que es maravillosa y que prueben a disfrutar de este tipo de turismo rural que Tomás nos ofrece, gracias a ti y a Dori, que fue la impulsora de esta decisión. Tomás, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!